La red de veedurías alertó hoy sobre los costos que pueden llegar a tener los procesos de revocatoria en el país. Aseguran que con este dinero que implica se podría comprar 15 millones de dosis de vacunas. Consideran que estos procesos son improcedentes en medio de la coyuntura por la COVID-19. En el país actualmente están inscritas 34 iniciativas de revocatoria, una de ellas la de la Alcaldía de Medellín. En su conjunto estas iniciativas tendrían un costo de 150 mil millones de pesos que debe asumir el Estado. Dinero que según la red de veedurías debe ser invertido en la atención de la pandemia y que alcanzaría para vacunar a todo un departamento como Antioquia. Con los cuales se podría cubrir un número de vacunas suficiente para 15 millones de personas. La preocupación es el COVID, lo que debemos revocar es el COVID. La falta de austeridad del mismo gasto público que le dedicamos a las autoridades colectivas es lo que debemos hacer los ciudadanos ahorrándole y ahorrándonos esos recursos para tratamientos COVID. Advierten desde la red que existen deficiencias presupuestales para llamar a estos ejercicios democráticos antes de la pandemia y mucho más durante ella. Además consideran que pueden ser foco de propagación del virus. Este mecanismo es totalmente escrito en papel no virtual y por tanto el contacto con el papel, más reuniones, uso de estilógrafos, etcétera, genera un riesgo en la salud pública, más la dificultad por el aislamiento derivado de las medidas obligadas de pandemia, particularmente en este rebrote. En la historia del país, desde que se aprobaron las revocatorias hace 15 años, solo una ha prosperado. ¡Gracias! ¡Gracias!